¡Volveremos a ser campeones nacionales! ¡Volveremos a ser campeones nacionales! ¡Volveremos a ser campeones nacionales! ¡Que Tichara se merece ser campeón! Por vos, el que ha dejado familias, trabajos, colegios y escuelas para viajar con este sentimiento. Por vos, el que no le importó ser el distinto de la casa y decir yo, yo soy motahuense. Por vos, el que no recibió dinero por herencia, solo un amor que no tiene precio, que no se vende, no se alquila, no te cabe en el pecho y por eso se desborda. Un amor que te pintó la piel y el corazón y eso no se borra por fuertes que sean los vientos. Por vos, el demente, por estos colores que te pintaron el alma para siempre. Es decir, una forma de vida desde que te levantás, sos motahuas, te dormís, sos motahuas y soñás, seguís siendo motahuas. El motahuas es mi vida. El motahuas es lo que hace que me olvide de todo lo malo que está pasando. Es lo mejor que puede existir en la vida, un sentimiento que no se puede explicar. Soy la vida por estos colores. Ese corazón late por el motahuas. Es mi sentimiento, es mi amor, es todo, es mi familia. Si tenemos que sudar sangre, lo vamos a sudar por que la copa se quede acá. Por vos, el que hace un año perdiste una final similar y aquí estás otra vez, con la ilusión intacta. Por vos que has vivido tanto, las buenas, las malas y sobre todo, las peores. Por vos, que en una de las noches más importantes de tu historia, respondiste a una pregunta tan sencilla como difícil. ¿De quién te acordás esta noche? De mi padre, César Rodríguez, que está en el cielo. Un azul que brilla hasta el día de hoy. Hoy solo de mi tío, en paz descanse, Víctor Mayrena. Con mucho orgullo para él este mensaje. De mi padre, que está en el cielo, que por él es que soy motahuas. Hoy va por él. Hoy va por José Antonio Rodríguez, por mi abuelo. Pues me recuerdo de mi abuelo, Roberto Núñez, gran motahuense. Hoy está en el cielo y lo recordamos mucho hoy. De Olman Calix, era mi amigo, mi hermano, de aquí, de cancha, de todo. En 2007 estuvimos y se la dedicamos a Eddie Vázquez. Esta vez tiene que ser por Santi Vergara, hasta el cielo. Son los líderes del equipo allá arriba. Que desde arriba miren, como la noche negra se pinta de azul profundo. Como 24 mil gargantas, 24 mil corazones laten juntos. Por vos, motahuense, que tenés más hermanos de cancha que de sangre. Por vos que llevas el amor por dentro. Cuando el estadio temblaba con el aliento azul, nos encontramos con Marlon. Un motahuense que ha salido en varios reportajes. Un apasionado, pero que ahora trabaja en la Cruz Roja. Y por eso, tiene que tragarse el sentimiento. Mi misión es la imparcialidad y la atención. Es todo. Hoy, Motagua está allá atrás y yo estoy aquí. Me duele, pero es mi trabajo. ¿Pero querés que sea campeón? Claro. Pero hoy, soy Cruz Rojista, nada más. ¡Talético! 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 ¡Qué afortunados aquellos que no tienen por qué disimularlo! Por vos, motahuense, que hiciste tu trabajo, que cumpliste tu parte, que no te guardaste nada, que lo entregaste todo. ¡Motagua! 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 Por vos, que sos un técnico más, por vos, que sos el motivador número uno, vos, que viajaste desde lejos para alentarlo, porque no perdiste la fe, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni nunca. Por vos, que aguantas que 35 visitantes festejen en una esquina, por vos, que gritás cuando nadie más lo hace, por vos, que encendiste una luz de esperanza, cuando el tiempo se comía, poco a poco, el sueño. Por vos, que dejaste de volver, que esta hecha de esta loca. Por vos, que reclamaste con esa canción que nadie quiere cantar. Por vos, que celebraste un gol, por cuatro segundos. Y después vino el desencanto. No contó por una nada. Por vos, motagüense, que lo sufriste y que lo lloraste, claro. Porque por amor, vale la pena soltar un par de lágrimas. Por vos, que estuviste hace un año, que volviste contra Zaprisa y que volverás seguro, seguro que volverás en la próxima batalla. Por vos, que en el pitazo final, en vez de reclamar. Aplaudiste. Por vos, motagüense. Ojalá que tu equipo se limpie el polvo, sane sus heridas, seque sus lágrimas y vuelva a intentarlo. Por vos, el motivo más grande, más lindo y más importante para que exista algo llamado Fútbol Club Motagua. Para Deportes Televisentro, Reli Yosimar Maradiaga. Ojalá que tu equipo se limpie el polvo, sane sus heridas, seque 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 sus heridas.